Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Fieles a nuestro compromiso y objetivo que es hacerles llegar toda la información y las herramientas en salud para ayudarlos a prevenir enfermedades y que ustedes adquieran conocimientos para que puedan utilizarlos en casos de necesidad y que comenzamos este programa en primer lugar agradeciendo al laboratorio Sanofi, quienes ocuparon de acercarnos información a través de la licenciada en psicología Iris Melone sobre qué se debe hacer entre un diagnóstico de diabetes tipo 2 en un niño. Es esperable que sientan varias emociones y muy intensas, como por ejemplo que el diagnóstico es un error, que eso no les está pasando, luego tristeza y enojo. Mi mensaje es, es esperable que lo sientan, busquen apoyo de la familia, de los amigos, del personal de salud y a estos amigos y familiares, por favor no le den consejos, no le digan qué hacer y mucho menos decirle a mí me pasó o contarles experiencias negativas. Y a los padres mi gran sugerencia es no se responsabilicen, no busquen la causa del diagnóstico en algo que hicieron o dejaron de hacer, como por ejemplo una mudanza, separación, el nacimiento de un hermano. Sin duda ustedes van a buscar información, pero de todos esos que lean no les va a convencer. Pero aún así no se responsabilicen. Confíen que al pasar el tiempo, al ver que su hijo se va a ir recuperando, que tiene esa alegría de las actividades que está haciendo habitualmente, en la escuela, en el colegio, que sigue viviendo junto con la diabetes, esas emociones tan intensas se van a ir disminuyendo lentamente y acérquense a las personas que realmente lo puedan escuchar y apoyar. Ese es mi mensaje.